La Policía Nacional, en cabeza de mi general Hernández, comandante de la Metropolitana de Barranquilla, rechaza fehacientemente los hechos sucedidos en la Ciudadela 20 de Julio, donde un adolescente de tan solo 16 años fue víctima de las balas de un delincuente, el cual que pretendía cometer un hurto en una miscelánea. Nosotros tenemos dispuesto un equipo con policía judicial, inteligencia, infancia y adolescencia y todas las capacidades de nuestra vigilancia de cuadrantes para dar con el paradero de estas personas. Es así que con el apoyo institucional ofrecemos una recompensa de hasta 10 millones de pesos por aquel ciudadano de buen corazón que se solidarice con la familia de este adolescente para dar información y lograr la captura de estos delincuentes. No se permite que nos sigan afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes en la Metropolitana de Barranquilla. La Policía de Infancia estará apoyándolos, la Policía de Infancia estará asesorándolos para sacar todos estos casos de abuso de nuestros niñas, niñas y adolescentes. Es un honor ser policía.